¡Vamos! ¡Oye, güey! ¡Qué fin de semana! ¡Nos compárenos! Lo indiano está más vigente que nunca este fin de semana en Colombia. La capital del Concejo Asuriano celebra la primera Feria de Indianos con una recreación de escenas típicas del tramad como la llegada del indiano local Íñigo Noriega y su esposa. Una cita cultural y lúdico festiva en la que participan vecinos, asociaciones locales y feriantes. En los más de 40 puestos presentes en la muestra, los visitantes pudieron degustar los platillos más conocidos de la gastronomía iberoamericana. Arepas, mole poblano, tacos de carne, frijoles refritos, arroz a la mexicana y también las bebidas de allá, tequila y la quintesencia cubana, el mojito. Los oriundos de Asturias ofertaron platos de aquí. Aquí los que cada verano degustaban los indianos. El arroz con leche, el pitu calella y el cordero horneado no podía faltar. La Feria es al cierre después de tres días de conferencias, conciertos, mercadilla y divulgación del patrimonio indiano. Y cómo no, de mariachis y del buen Sansón Cubaco.